En septiembre, prendete al 13. En el mes de la primavera, la pista más impresionante del país se llena de alegría y diversión. En el mes del amor, ellas van a estar más guapas que nunca. En septiembre, vas a estar informado a toda hora. En primavera, vas a entretenerte, reírte, enterarte de todo y jugar. Un mes para disfrutar los fines de semana más coloridos en familia y junto a los mejores. Llega la estación más alegre y divertida del año. Prendete a la primavera. En septiembre, prendete al 13.